Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales, soy Junior Muñiz. Hoy la noticia que nos ocupa es de una puertorriqueña que había desaparecido desde el 22 de octubre en el estado de Georgia, en uno de los pueblos, una de las ciudades de Georgia, había sido desaparecida y había sido reportada desaparecida por sus familiares. La jovencita lamentablemente tuvo un desenlace fatal, fue encontrada muerta hoy según reseñan medios de televisión y prensa escrita del estado y además acá en Puerto Rico, por ejemplo, El Nuevo Día, tienen su portada o una de sus principales páginas, la siguiente información, hayan sin vida joven puertorriqueña que había sido reportada como desaparecida en Georgia, mientras que el periódico Primera Hora hayan sin vida joven borico reportada desaparecida en Georgia y el periódico Metro tiene una información muy similar, cada uno tiene datos interesantes adicionales, Telemundo Puerto Rico, Univisión Atlanta fue la que diseminó esta información durante la mañana de hoy, ya que familiares se comunicaron con la cadena de televisión allá en Atlanta y hicieron el anuncio oficialmente, sin vida la jovencita que había sido reportada como desaparecida recientemente en ese estado. Vamos inmediatamente con la información, señoras y señores, en primera mano del periódico El Nuevo Día, la joven puertorriqueña Milenis Zoé Rodríguez Ramírez, a ella que estamos haciendo alusión en este momento, fue reportada como desaparecida, como les informé, más o menos para el 22 de octubre en el estado de Georgia y fue hallada sin vida hoy martes la cadena Univisión por medio de su estación de Atlanta. Su repetidor en Atlanta indicó que el hallazgo de Rodríguez Ramírez de 25 años fue confirmado por la propia familia de la joven quien desde su desaparición pidió ayuda a la ciudadanía para encontrarla. Rodríguez Ramírez fue vista por última vez a las 9 y 30 de la noche el 22 de octubre en Walmart de la ciudad de Cornelia, según confirmaron tanto la oficina del sheriff como personas que se identificaron como familiares de la jovencita. Su última ubicación conocida fue cerca de Walmart de Cornelia, vestía una sudadera con capucha color azul y un pantalón blanco corto. Cualquiera que localice, en aquel momento estaban dando la información de que llamara al 911 o a la policía de allí del estado y de la ciudad de Cornelia al 706-778-3911. Eso fue en todo este trabajo de búsqueda, resaltó la oficina del sheriff de Hammersham, donde aparentemente ubicaba la jovencita y fue publicada en el portal de Facebook. En aquel entonces, en ese instante, el periódico El Nuevo Día inmediatamente se comunica con Silvia Rodríguez Ramírez, quien también había estado en sus redes sociales dando información y publicando fotos, que son las fotos que estamos utilizando precisamente en este momento mediante Facebook e indicó que el proceso de búsqueda continuaba en aquel entonces. Esta mañana es que se sabe que fue encontrada sin vida. No hay posibilidad de que mi hermana esté en Puerto Rico actualmente, mi hermana no está trabajando y no tenemos idea de dónde puede estar, dijo una de las familiares. La seguimos buscando y esperando noticias de la policía. Todo está bajo investigación, dijo en aquel entonces Silvia Rodríguez, quien se crió en Montegrande, en el municipio de Cabo Rojo. De mismo modo, Luzoé Ramírez, tía de Minnelli, también publicó y compartió una publicación en Facebook en la que exhortó a las personas a que tengan conocimiento sobre su paradero, a que llamen a las autoridades. Esto está en el periódico El Nuevo Día, mientras que el periódico Metro tiene otra información adicional. La joven puertorriqueña Minnelli Ramírez, Rodríguez Ramírez, fue reportada desaparecida en estado, en estado de Georgia y fue encontrada sin vida. La joven desapareció el 22 de octubre. La policía del condado de Harvard Champ había emitido un informe de desaparecida. Le llaman a su informe, le llaman bolo, beyond the lockout, beyond the lockout, en inglés, para intentar dar con el paradero de la joven, quien es natural de Cabo Rojo, como les dije. El pasado 25 de octubre, las autoridades investigan si su desaparición está vinculada a un háter de redes sociales. Están vinculando esta muerte con odio, un crimen de odio, racismo, odio hacia los latinos, posiblemente. A veces estamos muy expuestos a través de las redes sociales, aparentemente la jovencita tenía bastante hater en las redes sociales. Según Univision, informó que las autoridades tenían detenida a una persona, dice el periódico Primera Hora, en relación a estos hechos. Mientras, este es Metro, el periódico Metro, mientras que Primera Hora también nos ofrece información. Esta es, las fotos que estamos viendo son de la tía de Minelis, la familia de Minelis Rodríguez, confirmó hoy, en la tarde, ya en la mañana, pero en la tarde, que la madre hispana, reportada como desaparecida, al salir de un Walmart en Georgia, fue hallada sin vida, según informó la cadena Univision Atlanta. La joven fue vista por última vez, como les dije, en el Walmart de allí de esa ciudad. En el Walmart de Cornelia, aunque originalmente el caso de la joven madre natural de Cabo Rojo estaba a cargo del alguacil de Habercham, el negociado de investigaciones de Georgia, específicamente, se hizo cargo de investigación en el día de ayer. Aún no han trascendido detalles sobre el hallazgo de los restos, aunque más temprano la familia de la joven también reveló que las autoridades arrestaron a una persona, vuelvo y digo, esto está sonando mucho, que tienen a alguien detenido relacionado a la desaparición de la joven. Todo esto está en investigación, ahora comenzarán a entrevistar al individuo, a buscar datos, pruebas de ADN, llevar el cuerpo a ciencias forenses para, de esta manera, identificar de qué manera murió la jovencita. Una joven madre de 25 años apenas, aparentemente, era muy ácido en las redes, aparentemente, era muy ácido al gimnasio, hacía mucho ejercicio, la conocida como Mimi en las redes sociales, se conocía como Mimi la jovencita. Ella acostumbraba a subir vídeos de sus vivencias y sus rutinas de ejercicio en el gym. Rodríguez se mudó a Georgia hace seis años, procedente del pueblo de Cabo Rojo, al oeste de Puerto Rico, a la joven que sobrevive su hijita, de apenas nueve años, que reside acá en la isla. Una mujer de 25 años tiene una hija de nueve años. Imagínese usted, señoras y señores, lamentablemente, una pérdida irreparable, la de esta joven madre de origen puertorriqueño. Me reitero, se habla de crimen de odio, se habla de muchos aspectos relacionados con esta desaparición originalmente y el cuerpo encontrado sin vida. ¿Cuánto tiempo hace que la mataron? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Son más de una semana desaparecida. Este, muy lamentable, ¿no? Muy lamentable esta situación con esta jovencita de Cabo Rojo, original de Cabo Rojo. Había ido a vivir como millones de puertorriqueños están viviendo fuera de la isla, buscando un mejor futuro, un mejor porvenir, un mejor trabajo, mejores condiciones de vida. Muy lamentable. Lo dijo JR. Gracias.